Las mejores consejos con personas muy expertas, con psicólogos, con el profesor Pedro Vargas. Vamos a empezar estas campañas con claros ejemplos de personas que han caído en esta situación y que han tenido solución, y otras que han caído en esta situación y no tienen solución, no tienen salida, más que de alguna u otra forma la muerte. ¿Qué problemas generan la drogadicción en las personas? ¿Qué problemas están generando? Bueno, en primer lugar, todos lo vemos que es violencia familiar. Todo empieza en tu familia, pues vemos la forma que hacen, que golpean a la mamá, los robos por tener este tipo de droga, y pues hacen sufrir a la familia y a la vez ellos, ¿verdad? Por supuesto, también es su integridad. Y también, bueno, pues a todos, a toda una sociedad, a toda una ciudad que nosotros queremos a Piedras Negras, queremos que estas situaciones acaben. Entonces, los invitamos a ustedes como medios de comunicación, a toda la sociedad de Piedras Negras, a que nos unamos en una campaña fuerte, dura y muy directo a la situación y al problema que estamos viviendo. ¿Han detectado alguna droga predominante en esos momentos, alcaldesa? Bueno, pues la más mencionada y más común es la cristal, que tengo entendido que es muy económica y que la distribuyen con mucha facilidad.